Sé bienvenido de vuelta crack. No entienden, no cabe duda de que la soberbia es parte del ADN de los ticos. Los ticos no entienden que Panamá ya no es la misma selección y después de darles una bofetada y eliminarlos en la Liga de Naciones, ahora lo demeritan igual que a El Salvador. Y es que para el orgullo tico, puede conocer el grupo en la Copa Oro, comienza a demeritarlos diciendo que no son rival para Costa Rica y que no deben achicarse, pues siguen estando debajo del pie de los ticos. Con burlas y comentarios ofensivos, pues los panameños se creen Brasil y El Salvador es un chiste. Son algo de los que se escucha de los comentarios acerca del grupo de la Copa Oro. Copa Oro que por cierto nunca han ganado desde su creación, pero el orgullo es el que le da la potestad y la facultad para poder demeritar a los demás rivales. Y el ridículo que suena para muchos es que se pide ganar la Copa Oro, una cuestión en la que ni siquiera pueden competir con las elecciones anteriores y ya piden ganar el torneo. Y veremos si más adelante tenían razón o nuevamente dirán que es su realidad mediocre. Acompáñame a reaccionar crack a este nuevo video. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada y a reaccionar a material exclusivo y que no verás en otros canales antes que aquí. Sin más, acompáñame a reaccionar crack. Panamá, El Salvador y una preliminar todavía por definir, que puede ser Martinica inclusive, que la acabamos de enfrentar. Bueno, esos son los grupos de Copa Oro. Hoy se hizo el sorteo ya de forma oficial. Panamá, papá. Grupo A, Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y el ganador de la preliminar 9. El grupo B es bravísimo. México, vaya, a Diego Coca le tocó un grupo duro. ¿Qué hace Qatar ahí? Es invitado. ¿Pero por qué? Tema político, tema político, tema mundial, ¿no? Vino, incluso vino en la edición anterior y ahora en esta. Es un tema meramente político. México, que debutará a Diego Coca como técnico ya en torneo oficial. Haití, que para mí es peligrosísimo. Sí. Honduras, que no sabemos a qué juega Honduras realmente. Y Qatar, que está ahí, pues también trayéndose algunos jeques a que venga a ver fútbol por acá. Grupo C, Costa Rica queriendo evitar el tema con Panamá y de su novena y demás. Costa Rica en la Copa de Oro contra Panamá. Bueno, pero esto me gusta, Diego, porque también... La revancha ahí, tal vez. No, nos tocaron Panamá, El Salvador y una de las Islas. Pero es un cambio. El ganador de la preliminar 8 puede ser Martinica, que es complicadísimo también. Lo que pasa es que en ese grupo... Los panameños hicieron un meme que decía, grupo de la Copa de Oro, decía, Hijo como Costa Rica, Padre Panamá, Bukele Boys con El Salvador, cualquier isleño en el último. Pero ahora los panameños... Esos tipos están creyendo que... No, y ahora dicen que es el clásico, que es el clásico. Y no va a ser el clásico, el clásico es contra Honduras. El clásico es contra Honduras. Pablo Alfaro, ¿está Luis Fernando Suárez obligado a ganar ese grupo que se ve complicado? Vea, para mí es más relevante que haya una evolución futbolística. Que el resultado como tal, porque yo estoy seguro que Costa Rica avanza de grupo. Es decir, en ese grupo... ¿Estás seguro que Costa Rica avanza de grupo en ese? No, estoy seguro que Costa Rica avanza de grupo. Es que, Diego, vamos a ver, El Salvador es una selección, a mi parecer, muy limitada, muy local, excesivamente local. Panamá se cree Brasil, pero es Panamá. Y hasta en el peor momento de Costa Rica, jugando a nada, todos los partidos son de 1-0, 1-1, y así es la tendencia. Y una isla que es inferior a Costa Rica. Entonces, aunque sea del segundo, yo creo que Costa Rica avanza. Pero yo lo que espero es una verdadera evolución futbolística. Un equipo que genere 5 o 6 ocasiones de gol por partido, que tenga volumen de juego, y que realmente Suárez, que ha hablado de darle continuidad a un proyecto, ahora sí, empecemos a ver en un torneo en el que ya hay más tiempo para ver una evolución. No, no, no. Suárez no está en capacidad de manejar la selección, él no sabe. Entonces, ¿para qué decís que está obligado a ir si sabemos que no va a ganarla? O sea, si ponen a Pep Guardiola, si ponen a Pep Guardiola, esta selección es capacitada para ganar una Copa de Oro. Yo creo que la selección tiene un material que le alcanza para llegar a cuartos de final. ¡Ojo! No, no quiero decir que soy anti-cele, ni que... No, lo que estoy es argumentando lo que yo he visto en la cancha, que es terrible. Sí, por supuesto. Una mediocridad de pensar así, entonces hay que decirle a Suárez, sí, pobrecito Suárez, ¿sabe qué? Lleva el balde ahí, patealo, patealo, porque no tenés nada. Entonces, claro, el hombre entra en una zona de confort. No, no, no. A él hay que exigirle resultados. Hay que exigirle resultados, muchachos, desde el 7 a 0, muchachos, no funciona, y no funcionó. Que Panamá tiene menos jugadores de Costa Rica y no se van a los mundiales menores, no hay talento. Aquí también no hay una figura importante, digamos, diablo, como la parte del cuerpo técnico, que tome también decisiones importantes, que elija bien, porque tampoco elige bien. Bueno, en esa parte, él no elige bien. Se ha equivocado. O sea, no elige bien. Se la compro, ahí sí. Y dentro de los 90 minutos, también la lectura de juego, me queda debiendo mucho. Yo creo que la Copa ahora es una guillotina. Igual, José Pablo López, que estoy en contra de vos hoy. A ver, a ver, a ver. Globalicemos e integremos. ¿Qué pasa? Los chicos hondureños y los chicos salvadoreños, dijiste, no, puede ser que tengan menos fuego, pero jueguen más a la pelota en la calle. Puede ser. ¿Me entendés? Que además eso es un problema social. Más hambre y que vengan de jugar a pelota en la calle. Se ha perdido de jugar a la pelota en la calle. Bueno, en este país se ha perdido de formar jugadores, por supuesto. Es un tema que siempre decimos, digo, no sé por qué no lo podemos tocar. Ahora por ahí que tenemos el refuerzo, José Pablo, un día hacer un buen informe para tocar el tema del fútbol menor en nuestro país. Porque es, lo voy a decir con muchísimo respeto y que me disculpe la gente lamentable. Caray, la prensa tica en ocasiones hace reír a quien la escuchamos. Y lamentablemente no creo que se cumpla la expectativa de ganar la Copa Oro, pues si no pueden ganarle a los conjuntos panameños, hondureños y salvadoreños, menos podrán ganarle a las potencias como México, Estados Unidos y Canadá, que son las que pelean el trono. Y más México que debe de recuperar la jerarquía que Estados Unidos le está quitando, no ampliamente, pero sí gota a gota. Y concuerdo ampliamente con el tico que tiene acento argentino. Pues antes de ponerse objetivos tan altos, primero deben fijarse en sus bases juveniles y formarlas, y no pensando que solo por ser ticos ya tienen calidad, para después fijarse en el rival de enfrente y poder opacarlo y poder demeritarlo con argumentos, pero en la cancha con el nivel. Porque actualmente los panameños y los salvadoreños están presentando mejoría y ven a sus rivales los ticos que ya no muestran calidad, sino solo soberbia. Espero te hayas divertido y disfrutado el video tanto como yo reaccionándolo, crack. Te agradezco mucho, dejes tu like, eso me ayuda mucho a seguir trayéndote más reacciones que hago a la prensa centroamericana. Suscríbete si aún no estás en el club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas. No olvides lo mejor, crack, divertirte y comentar.